Ramón Ventula S.A. es una empresa familiar y se dedica a la elaboración de jamón curado, jamón serrano y otros embutidos curados. Tenemos más de 100 empleados, 4 plantas de fabricación y ocupamos unos 40.000 metros cuadrados. El fundador de la empresa fue el segundo Ventula, mi padre, y cuando llegamos a 1988 fue la primera empresa homologada para la exportación a la comunidad europea. El cambio se plantea para adaptarnos a las exigencias del mercado, a las solicitudes de nuestros clientes, a las exigencias en medio ambiente. Para ello nosotros buscábamos más que un proveedor, un colaborador para este proyecto. Como exigencia para poder escoger al proveedor de esta línea, que nos diera unas garantías, que tuviera lo último en tecnología, tecnología 4.0, que nos ofreciera sobre todo una reducción muy importante en los procesos productivos y sobre todo también en la reducción de plástico. Desde el inicio del proyecto, algo que teníamos en común, Ventula y GEA, era intentar diseñar una máquina con los más altos estándares de calidad y también con una alta rentabilidad. Es decir, sacar el mayor rendimiento tanto al producto, pero también observando o teniendo en mente las posibles demandas del futuro del mercado, lo que nos podía pedir. Y ese fue uno de los grandes objetivos al diseñar esta línea. En el momento de pasar el producto dentro del escáner, el escáner ya le está diciendo a la lanchadora el número de porciones que puede hacer con el grosor de loncha de cada loncha. Si es de 0,97,7, pues serán todas las lonchas iguales. Pues la nueva línea GEA ha aportado Ventula, ha aportado innovación, ha aportado unos cambios muy importantes en los procesos productivos, nos ha aportado también mucho de filosofía de la industria 4.0, a nivel ecológico nos ha aportado también una importante reducción de plásticos en nuestros envases. Con nuestra nueva línea lo que teníamos muy claro era que teníamos que ofrecer una línea con el mayor rendimiento posible, pero siendo respetuosos con el medio ambiente y con el producto. Comparado con la línea que teníamos anteriormente, estamos consiguiendo hacer un 20%, de un 20% a un 30% más de producción con la misma línea y con el mismo plástico. Evidentemente no solo es un aspecto económico, sino que también es un aspecto medioambiental, lo cual es algo que nos preocupa a todos. Pues desde el momento que discutimos este proyecto, ya pudimos ver que más que un proveedor de servicios y de maquinarias, era un colaborador y que podríamos crear un gran equipo.